Una gran multitud de peravia y zonas aledañas se dieron cita a la inauguración de este festival, el que se estará desarrollando hasta el próximo domingo 21 en el Parque Central del Distrito Municipal Paya. A esta apertura dijeron presentes el director del FEDA, Edmilio Galván, la gobernadora provincial Ángela Yadira Váez, el senador Mircea Esfranjul, el diputado Julito Fulcar, la directora distrital de Alma Rosarias, entre otras personalidades y miembros de la comunidad. La comunidad del Distrito de Paya, gracias al PEDA, por tan tecna distinción. Paya, esto es tuyo, estará en el equipamiento de la Paz de Paya. Porque con la industria, como la dulcería, como la quesería, como las industrias de mermeladas y de jugos, es que podemos darle valor agregado a nuestra agricultura. Desde hoy jueves hasta el 21, en el marco del Festival del Dulce, estaremos realizando diversas actividades culturales, artísticas, gastronómicas y educativas, a las que están todos y todas invitados a disfrutar y a desgustar de ellas. Dios le bendiga, muchas gracias, buenas noches. En este festival, el que tiene como lema Consúme lo Nuestro, se expone una gran variedad de dulces, entre estos de leche, coco y cajuel. Además, se cuenta con ventas de productos agropecuarios, exposiciones artesanales, talleres de capacitación, charlas, presentaciones de animales, culturales, artesanales y mucho más. El municipio Baní es caracterizado principalmente por la delicia de sus mangos y dulces, por lo que los organismos competentes invitan a toda la ciudadanía a darse cita a este evento que resalta la cultura del municipio.